Música Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando esta nueva edición del Embudo como lo hacemos todos los domingos en la pantalla del Canal Provincial, comenzando un nuevo mes, el mes de junio, es el mes del Mundial, ¿no? Estamos a menos de dos semanas del comienzo de la Copa del Mundo. Dentro de dos fines de semana va a haber jugado la Argentina, y con ello obviamente mucha de la expectativa que trasciende a los ámbitos de la política se van a ver reflejadas justamente en el desarrollo de la Copa del Mundo. Incluso hay muchos políticos que tienen pensado viajar a la Copa del Mundo, con lo cual se especula con que va a haber una merma en la actividad más fuerte de la política, donde ya hay una campaña absolutamente lanzada, están todos jugando su ficha para el 2015 y ya nadie lo oculta. Alguno todavía dice, no, no es momento de hablar de candidaturas, pero la verdad es que todos hablan de candidaturas, todos hacen trabajos en función de instalar su imagen, su presencia, su figura, de generar mayor conocimiento, de empezar a discutir cómo pueden llegar a converger los distintos espacios dentro de un partido político, dentro de un frente político. Así que estamos en medio de todo eso, cuando todavía falta, eso sí, más de un año para las primarias. Estamos a todavía dos meses de agosto, recién. O sea que estamos hablando de 14 meses para las primarias, poco más, de 14 meses para las primarias. Sin embargo, el tema está súper lanzado como consecuencia, claro, de la definición en cuanto a que en el 2015 sí o sí habrá otro presidente y habrá otro gobernador. La ley no ha sido modificada, como se especuló en algún momento de estos últimos años. No se pudo reformar la Constitución, no se llevó adelante eso. Por lo tanto, el presidente actual, la presidenta actual, Cristina Kirchner, termina el 10 de diciembre del 2015, el gobernador Scioli también. Entonces se juega todo. Y en el medio de todo esto hay muchas definiciones en la semana, muchas definiciones. Lo de Martín Insaurralde lo van a dilatar, van a decir, puede ser, en realidad, él salió a decir, no, yo soy del frente para la victoria. ¿Se acuerdan cómo terminamos el programa el domingo pasado? Les dije, se viene Insaurralde. Se viene Insaurralde ese día, 25 de mayo del 2014, conmemorando el 25 de mayo de 1810, Insaurralde estuvo en Tigre. Estuvo en Tigre. Con la diferencia de que este programa se grabó el viernes. Ustedes saben que el programa va grabado, está grabado los viernes a la tarde, y bueno, ya en ese momento teníamos información de que iba a haber movimientos tendientes a generar esto que se generó. En definitiva, que fue lo que todos en la política aseguran que ya estaría cerrado el pase de Martín Insaurralde al frente renovador de Sergio Massa. Y en la semana hubo intendentes que hablaron sobre la cuestión. Por ejemplo, Jesús Cariglino le preguntamos y dijo, sería bueno que Insaurralde se incorpore. Claro, ¿por qué no? Va a sumar, y además es sana la competencia, que haya muchos candidatos en un espacio político. Después el intendente de San Miguel también habló, Joaquín de la Torre, y dijo que sí, que tenía las puertas abiertas del frente renovador. Y fíjense ustedes un detalle, ¿no? El jueves, en el Consejo Deliberante de San Miguel, se produjo la sesión habitual de los jueves, de cada 15 días, y hubo un repudio que presentaron los concejales del frente renovador para justamente repudiar los dichos del diputado kirchnerista Carlos Kunkel en relación a la novia de Martín Insaurralde, a Jessica Sirio, que recuerden ustedes, Kunkel la llamó Bataclana. Es un término antiguo, Bataclana, ahí se denotó la edad de Kunkel, para referirse a las mujeres que hoy se la llama, lo que antes era Bataclana hoy se le dicen gatos. Esto es en términos reales la cuestión, ¿no? Bueno, lo dijo así Kunkel y obviamente generó el rechazo desde el Martín Insaurralde a muchos sectores de la política. Ahora, ¿cuál es el dato? El dato es que el Consejo Deliberante, a través del Frente Renovador, presenta un repudio para justamente rechazar los dichos de Kunkel. Es una señal política. Ustedes saben que el Consejo Deliberante de cualquier distrito puede hacer este tipo de declaraciones. Es una postura política, es marcar una posición política. O sea, rechaza y repudia lo de Kunkel. Y los concejales del kirchnerismo, que uno supone que Insaurralde todavía es kirchnerista, en vez de aprobar y acompañar y defender a quien integra su espacio político, votaron en contra, ¿sí? Defendieron a Kunkel, que estuvo mal, digamos. Kunkel estuvo mal, aunque sea del kirchnerismo, no sea del kirchnerismo. La verdad que no tenía por qué decir lo que dijo y agredir la forma que dijo. A otra cuestión, ¿cuál es? Es que Kunkel, como muchos sectores del kirchnerismo, saben que esto está prácticamente cerrado, que la incorporación de Martín Insaurralde está cerrada y por eso lo atacan de la forma que lo atacan, en este caso a través de su novia, la mediática Jessica Sirio, que, súper confirmado, tiene guionada su aparición en los programas de Marcelo Tinelli para no meter la pata y no hacer una declaración que pueda complicar en algún sentido la imagen de su novio, de Martín Insaurralde, que todos sabemos quiere ser candidato a gobernador. En el Frente Renovador, si bien Cariglino y Joaquín de la Torre se mostraron proclives al ingreso de Martín Insaurralde, menciono a ellos dos porque en algún momento ambos también son nombrados como precandidatos a gobernadores, más Cariglino, que lo ha explicitado de manera muy notoria, Joaquín de la Torre dice que todavía no es el momento, que lo que le importa hoy es trabajar en función de la candidatura de Sergio Massa para que sea presidente de los argentinos, pero el que se enojó bastante fue Darío Giustosi, el ex intendente de Almirante Brown, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, se enojó bastante porque, bueno, a ver, obviamente ataca directamente a sus ambiciones de ser candidato a gobernador, es un hombre de la tercera sección electoral, hoy la tercera sección estaba monopolizada por justamente Giustosi como única figura fuerte, un hipotético desembarco de Martín Insaurralde podía provocar esto. Ahora, nadie es inocente, en la política se viene hablando de esto hace mucho tiempo, incluso en el embudo.tv nosotros publicamos en octubre del año pasado, en octubre del año pasado una nota donde hablábamos de esta hipótesis, donde Sergio Massa tenía en su mente la idea de sumar a Martín Insaurralde, a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y a Juan Patricio Mussi, intendente de Berazategui, como tres intendentes fuertes de la tercera después de las elecciones. Bueno, hoy pareciera ser que el más cerca de todos ellos es el que tenía más notoriedad, y el golpe más fuerte desde lo político, que es Martín Insaurralde. De esto vamos a hablar más en el programa de esta noche, algunos pases nuevos que dicen que se vienen, la reacción de Karina Rabolini, un dato también para tener en cuenta, cuando dijo que a Ceci Casirio había que cambiarle la medicación, si quería ser primera dama, había que cambiarle la medicación, con lo cual el siolismo empieza a mostrarse claramente que se desprende de Martín Insaurralde y apunta hacia otro lado. Alguien me contaba el otro día que la idea de Daniel Scioli es que termine siendo su candidato a gobernador, Florencio Randazzo, el ministro de Transporte y del Interior, que sigue insistiendo que él quiere ser candidato a presidente, y que va a trabajar para ser candidato a presidente, y que si además le sale bien el tema ferroviario, bueno, eso lo va a catapultar y le va a dar una plataforma importante para poder lanzar su candidatura a presidente. De estos vaiviendos de la política vamos a hablar en el programa de esta noche, y por supuesto de lo local, ¿qué pasa con el siolismo pero en San Miguel? Ustedes saben que allí hay movimientos, el viernes Franco Laporta organizó un encuentro para hablar de la ley del juicio por jurado, donde se lo convocó a Ricardo Casal, el ministro de Justicia. Nosotros estuvimos conversando con Carlos Tapia, con el chino Tapia, acerca de cuál es el pedido que le hizo Scioli para San Miguel, algo publicamos en la página, lo vamos a ver también en el programa de esta noche. Vamos a hablar de José C. Paz, porque hay muchos movimientos en José C. Paz, desde varios puntos de vista. Por un lado, José Pérez sigue sumando agrupaciones a su espacio político. Por otro lado, la realidad de las escuelas. La semana pasada hablamos en este programa con Fernando Arraigada, que es el presidente del Consejo Escolar de San Miguel. Hoy vamos a hablar con Gloria Jaulegui, que está en el Consejo Escolar de José C. Paz, a propósito de algunos actos vandálicos que se produjeron en los últimos días, donde se han robado en escuelas, se ha prendido fuego, además, y se ha destruido. Lo que, evidentemente, parece que no alcanza con robar, sino que además de robar hay que romper. Y esto es una realidad que pasa en el conurbano. Y hablando de seguridad, lamentablemente, en la semana se cayó en el Senado, por ahora el tratamiento de la policía municipal. Esa ley tan discutida, tan publicitada y todavía no aprobada, que es la creación de las policías comunales. Les voy a contar también de qué se trata. Así que tenemos mucha información para el programa de esta noche. Primera pausa y nos metemos en todos los temas. Ya venimos. Auspician este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores, a través de Galeno. Mayor información, 4-610-9200. ¡Gracias! 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 Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347 Gran Burro. Teléfono 02320 680 713. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Yrigoyen 2688. José Cepaz. Teléfono 02320 434 171. Refrigeración El Portugués. Montañismo profesional. Camping. Indumentaria. Montagne. En San Miguel, Paunero 1369. Telas antidesgarro. Protección solar. Camperas de máxima impermeabilidad. Montagne. Paunero 1369 San Miguel. Materiales para la construcción. Los dos primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los dos primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción. Los dos primos. Avenida Luis María Drago. 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100. 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, aldear propiedades. Martillero titular, doctor Armando Caracoche. 25 años de trayectoria. Garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios. Financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker. Adherido a casas Pulte. Alvear propiedades. Martillero titular, doctor Armando Caracoche. José Ferré 4051 Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo vacío lechón. Y las mejores achuras. Pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas. A metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. Mr. Matt. Más de 45 años de atención al público y gremio. Avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mitre Matt incorporó las mejores marcas para construcción en seco. A través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa. Negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320 San Miguel. Teléfono 4664 9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales. Venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono 4463 6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Bueno, vamos a comenzar el programa con un homenaje que se le hizo en José C. Paz a uno de los integrantes de una familia súper relacionada con la política, como es la familia Benucci. El otro día estuvo aquí con nosotros Juan Carlos, que presentó un proyecto e incluso en la semana hubo reuniones con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con Oscar Cuartango, para avanzar en el tema de que José C. Paz tenga localidades, que tenga dividido el distrito en localidades. Cosas que sí suceden en Malvinas, cosas que sí suceden en San Miguel, pero que cuando se dividió General Sarmiento, José C. Paz es José C. Paz todo y no tiene división de localidades. Y esto es un proyecto que han presentado y que están tratando de lograr los consensos para que sea aprobado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero justamente estuvimos en el homenaje que se hizo a quien fue el padre de Juan Carlos de Nucci, donde se le ha colocado a una plaza del distrito su nombre. Es un dirigente peronista que fue desaparecido en los últimos tiempos de la dictadura militar. Así que vamos a ver el homenaje que le han hecho en este distrito de José C. Paz al padre del exdiputado provincial, Juan Carlos de Nucci. Lo vemos. Gracias. 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 Y ya está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El consejo escolar y lo que está pasando en las escuelas con algunos hechos vandálicos que se produjeron en los últimos días, con robos, con quema de los colegios o por lo menos parte de los mismos. Una realidad que se vive en el conurbano de la cual muchas veces se habla poco y no se da la real dimensión a lo que está pasando allí. Y también con los movimientos políticos que hay en José C. Paz, que los hay y muchos, que los hay y realmente muchos. Ya venimos. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. D.G. Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de Ultracavitación, Radiofrecuencia, Luz Pulsado Intenso, Botox, Implantes, Rejuvenecimiento Facial y Corporal, Tratamientos Anticelulíticos. D.G. Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989 San Miguel. Teléfono 4451 2686. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José C. Paz. Teléfono 02320 434 171. Refrigeración El Portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320 San Miguel. Teléfono 4664 9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales. Venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono 4463 6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Cooperativa Telefónica de Granbur. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas. Mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis. Jardín Maternal, niños creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur. Ocho más que una empresa telefónica. Bueno, les decía que fuimos al Consejo Escolar de José C. Paz. Hablar con una de sus integrantes, que es la señora Gloria Jauregui. Sí, integrante obviamente del oficialismo. A propósito de esto que les estoy contando. Incluso el jueves también fue tapa del diario Clarín en su edición zonal. Lo que está pasando desde el punto de vista de los robos, la destrucción de las escuelas. La inseguridad en todas sus vertientes y en todas sus maneras y con todas sus caras. Uno dice, es necesario ir a robar una escuela. ¿Cuánto se puede robar en una escuela del Estado que hace un esfuerzo enorme para poder tener sus condiciones mínimas, indispensables para que los chicos puedan ir a estudiar? Sobre todo en tiempos donde los fondos escasean y mucho. Donde hay grandes deudas con los proveedores. En general, esto de la provincia de Buenos Aires no está cumpliendo con todos los proveedores en tiempo y forma. Los comedores escolares son un ejemplo de ello. Pero hay quienes no entienden de esto, ¿no? Hay quienes no entienden y no les importa además tampoco. Bueno, pasa esto. Pasa en José C. Paz como pasa en cualquier otro distrito del colurbano de la provincia de Buenos Aires. En el caso específico de José C. Paz hablamos sobre este tema y algunos más con la consejera Gloria Jauregui. Y ponemos la nota en el aire. En el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema y algunos más con la consejera de la provincia de Buenos Aires. Y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema. Y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz. José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz. José C. Paz hablamos sobre este tema. José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Paz hablamos sobre este tema. José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. José C. Paz hablamos sobre este tema y nos vemos en el caso de José C. Este es un tratamiento de la salud de su profesión y de su profesión y de su profesión. También se refiere a su profesión y ha sido nuestro profesor. Y se lo hará, sino que se ha conocido en el momento en el que me gustaría. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Precios mayores. Gracias. Sacando esa cuestión. Los vagones son nuevos. Las formaciones son nuevas. Lo pagamos los argentinos con nuestros impuestos. Esto no los regala nadie. Y que lo rompan apenas empiezan a rodar es una pena. O que los pinten como lo han pintado. Por eso se enojó el ministro del interior con cierta razón. Ahora. Está mal eso. Pero yo pregunto. ¿Está bien que los trenes tengan ploteada la imagen de Chávez y de Kirchner? Si son trenes del Estado, no son trenes partidarios. Es una pregunta que me hago. Digo. Está mal que los pinten. Que aunque los grafitis sean muy artísticos, está mal. Que los rompan ni que hablar. Ahora. Pregunto. ¿Está bien que los trenes tengan la imagen de Kirchner y de Chávez? Porque en realidad los que viajan en el tren no todos tienen por qué ser kirchneristas o chavistas. Me parece. Salvo que haya trenes ploteados con Dualde. Haya trenes ploteados con De la Rúa. Haya trenes ploteados con Cristina. Haya trenes ploteados con Alfonsín. Entonces, bueno. Quizá ahí lo podemos observar de otra manera. Me parece. Bueno. Seguimos en José C. Paz. El director regional del ANSES, José Pérez, viene construyendo su espacio político en el distrito. Obviamente tiene intenciones de ser candidato en el 2015. Cuando estuvo aquí dijo que todavía no era el momento que había que calmar un poco la situación. Y aplacar las internas que se viven en la municipalidad. Pero, en definitiva, sigue con construcción política. Y ha sumado una nueva agrupación. Una agrupación que tiene como cara visible a Walter Arzamendia. Que fue arquero de fútbol. Muchos lo deben recordar por allí. Porque fue arquero en varios equipos del ascenso. Atajado incluso en Juventud Unida. Y en otros clubes más. Y bueno. Ahora está dedicado a la política. En José C. Paz. En el barrio Primavera. Y allí estuvimos conversando con ambos. Tanto con José Pérez. Como con el propio Walter Arzamendia. De esta forma. Sí. Son compañeros que en estos años fuimos conociendo. Empezaron con las burgas. Se organizaron. Generaron una federación de burgas. Y bueno. Hoy decidieron empezar a participar en política. Como jóvenes. Tienen ganas de participar. Para profundizar estos cambios. Que se vienen ganando durante tanto tiempo. Por hace más. Y en Argentina. Y por lo tanto. Y lo rescatable. Es la participación masiva de todos los jóvenes. Que como hobby tienen. Participar en todos los cursos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy. Tratando de poner este local al servicio de todos sus vecinos. ¿Por qué creen que se suman al fallo que están armando ustedes en este espacio? Porque creo que se sienten representados. Se sienten escuchados. Valorados. Y por sobre todas las cosas. Es un espacio muy democrático. Donde ellos pueden opinar. Y proponer mejoras constantes. Creo que eso. Justo al trabajo que venimos desarrollando. Social. Y junto a la ANCET. Podemos ofrecerle un juego a poco. A toda la gente. Siempre. Siempre dependiendo del periodismo de Buenos Aires. De paz. De este caso. Amario. Carlos. Que estamos trabajando. Hace muchos años. Y bueno. Lo valorable de todo esto. Es que los pobres. Les interesan. Participan. Para poder seguir. Así es victoria. Walter. ¿Por qué se suma a este espacio? Bueno. Yo a José. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Este. En algún momento. He trabajado por otra persona. Después de trabajar. José. Me ha abierto la puerta de su agrupación. Una persona que he conocido. Hace muchos años. Puedo repetir. Estoy muy contento. Porque me. La verdad. Me hace participar. Soy un muchacho joven. Que. Le gusta la política. Le gusta ayudar a la gente. Eh. La verdad. Que estoy muy contento. Hoy. Para mí. Es un orgullo. Poder abrir una unidad básica. Eh. De la mano de José. De la mano de Claudio. También. Claudio Pérez. Así que. Estoy muy feliz. La verdad. Que es un sueño. Que. Que hoy se realiza. Y que. La verdad. Que. Costó mucho. Pero bueno. Eh. Acá está la gente. Que nos acompaña. En todas las movilizaciones. En todos los actos. La verdad. Que estoy muy contento. Porque siempre nos ha acompañado masivamente. Y siempre ha acompañado a José. Son murgas del distrito. Que se agrupan. Sí. Son murgas del distrito. De. 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 Los actos de José Pá. Se han. Organizado como dijo José. Para. Para juntarse. Para. Participar en política. Para acompañar al proyecto de. De. De Carlos Santiago. Para acompañar a José. Para acompañar a Mario Dilla. La verdad que. Eh. Para mí es un orgullo. Estar con ellos. Porque yo trabajo diariamente con ellos. Bueno. Este local que hoy se abre. También está. Abierto para ellos. Porque es la casa de ellos. La casa de ellos. De todos los vecinos de Barrio Primavera. En donde. En este lugar. Trataremos de darle soluciones a la gente. Que seguramente. Debe ser mucha. Está. Eh. Abierto para hacer. Para toda la gente. Para poder hacer. Un trámite. Poder dar una mano a la gente. La gente. Es el área que cuesta. Por. Así que estamos muy contentos. Yo la verdad. Estoy muy feliz. Este. De tener a todos los compañeros. Porque también. Hay que rescatar. Que hay un montón de compañeros. De la agrupación. De Trabajo. Que conducen. José Pérez. Que hoy están acá. Y para mí es un orgullo. Yo me siento muy querido por la agrupación. Y la verdad que estoy muy feliz. Bueno. Nos vamos a la pausa. Y cuando volvamos. Hablaremos de San Miguel. Tenemos muchos temas hasta el final del programa de esta noche. Eh. Nos quedan todavía algunos minutos. Vamos a ver qué pasa con el ciolismo de San Miguel. Qué hace de la torre. Eh. Vamos a hablar de Malvinas. Eh. El otro día. Cariglino hizo algunas definiciones importantes. Que volvieron a agitar la interna local. Eh. Para ver si. Eh. O quién es el sucesor de Cariglino en el 2015. Porque reiteró. Que se va. Eh. Que el 10 de diciembre del 2015 termina su mandato. Y que no se va a presentar para una nueva reelección. Eh. Lo reiteró esta semana en un programa de televisión de otro canal. Eh. Y bueno. Esto obviamente dispara. Eh. Especulaciones internas. Y también obviamente. Los sectores de la oposición observan estas situaciones. Así que de todo eso se los cuento cuando volvamos de la pausa. Ya en el tramo final de nuestro programa. Enseguida venimos. Montañismo profesional. Camping. Indumentaria. Montagne. Montagne. En San Miguel. Paunero 1369. Telas antidesgarro. Protección solar. Camperas de máxima impermeabilidad. Montagne. Paunero 1369 San Miguel. Distribuidora NOE. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón. Librería. Bazar. Regalería. Artículos de temporada. Y mucho más. El Callao 1347. Gran Bur. Teléfono. 02320. 680. 713. En Tortuguitas. Parrilla el 17. Asado al asador. Pollo vacío. Lechón. Y las mejores achuras. Pizzas empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas. A metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. El Monarca. Tren delantero. Alineación computarizada. Suspensión neumática. El Monarca. Única dirección. Ruta 8 kilómetro 31 200. San Miguel. Teléfono 4664 2937. 4664 8039. Promifer. Hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cingería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas y muchos productos más. Cortes a medida y entregas a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento. Promifer. Ruta 8 4077. Esquina Roca San Miguel. Teléfono 4667 0454. Ruta 8 4035. La Estrela 48 MTB. Esquina Roca San Miguel. Vamos a co olvido conversar. Si no se puede, no se puede, no se puede. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Surgido de la Ciencias, subecoge y estxtremamente, abierto todo el año. Ruta 9, kilómetro 3, kilómetro 36-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Mezietas que nos ponemos en el medio del que estamos viviendo en el medio del segundo. Materiales para la construcción Los Dos Primos Amplia flota de camiones Para la distribución de materiales Estamos presentes en las obras Más destacadas de la región Los Dos Primos Cuenta con la mejor atención Materiales para la construcción Los Dos Primos Avenida Luis María Drago 1155 Tortuguitas Teléfono 02320 493 100 02320 493 200 Página web www.losdosprimos.com.ar Bueno, vamos a meternos en San Miguel Con el tema del ciolismo En San Miguel Los seguidores de Daniel Cioli Ustedes saben que allí Bueno, claramente hay Tres referencias de las más activas En términos políticos Uno es Juan José Castro Que acaba de dejar de ser Integrante del Fogaba Por una rencilla política también Con quien fuera su aliado En otros momentos Que es el actual secretario De servicios públicos De la provincia de Buenos Aires Franco Laporta Que es otro de los hombres Del ciolismo en San Miguel Y aparece Carlos Tapia Que muchas veces se lo mencionó Como un posible candidato A concejal, a intendente Pero que parece esta vez La cuestión va mucho más en serio Porque Cioli le pidió a Tapia Que se meta de lleno En el distrito de San Miguel Que camine el distrito Y que incluso trate de agrupar A los distintos sectores del ciolismo El viernes hubo una actividad En San Miguel Donde estuvo el ministro Ricardo Casal Junto con Franco Laporta Pero las rencillas internas existen Están y se van a ver Mucho más claras En las próximas semanas Hubo una reunión Entre Laporta y Juan José Castro Después de todo lo que fue sucediendo En los últimos días Hay que seguir muy de cerca De esa situación Porque puede traer novedades próximas Dentro de pocos días también Pero vamos a escuchar La nota que hicimos con Carlos Tapia Justamente a propósito De este momento interno Del ciolismo de San Miguel Y de cuál es su pretensión Si va a ser o no candidato Carlos Tapia Ex campeón del mundo Además a pocas horas del mundial Habló con nosotros Bueno Daniel ¿Cómo están trabajando actualmente Más allá de tu rol específico En el gobierno de la provincia Buenos Aires De cara a lo que obviamente Todo el mundo habla Y el propio Scioli ha dicho Que es la idea De gobernar Argentina A partir del 2015 Sí, yo creo que lo que estamos haciendo Sobre todo en San Miguel Es algo que nos pide el gobernador De tratar de juntar La mayor cantidad de gente posible ¿Sí? Con un proyecto Que tiene el gobernador De acá al 2015 Que es la presidencia ¿No? O sea, pensar en Daniel Scioli 2015 Creo que hay mucha gente Que se quiere sumar Hay mucha gente A la cual nosotros Estamos convocando Y a la cual nosotros Vamos a ser parte De esa estructura Que nos pidió Y bueno Como yo a veces digo Sabemos de lo que es la gestión Y bueno Y participamos de eso Así que Vamos a ser simplemente Parte de un proyecto Que no hay que olvidarse De los sueños No hay que olvidarse De lo que uno quiere Y yo como persona De San Miguel Que me crié ahí Que estuve en mi familia Y hoy sigo teniendo Mi familia ahí Sigo pensando Que se pueden hacer Muchas cosas Sigo pensando Que hoy Tanto San Miguel Como otros municipios Que a mí me ha tocado Recorrer de la provincia Han cambiado Y San Miguel También puede crecer O sea, hoy ha crecido De una manera Bien Pero creo que hay Muchas cosas Que se dejaron de hacer Y que se pueden mejorar Ahora, muchos dicen Que gran parte De ese crecimiento Tuvo que ver en su momento Por el apoyo que le dio Scioli a San Miguel Que le dio el gobierno nacional Que después obviamente El intendente decidió Acompañar a Sergio Massa Sí, bueno Son decisiones Que uno sabe Por qué lo hace Creo que el gobernador Fue fiel a su A su compromiso A lo que hacen Cada uno de los 135 municipios San Miguel fue uno De los municipios Más visitados Y al cual le dio Mucho apoyo Creo que una Tuvo más de 17 visitas Con el intendente Pero bueno Hay que dejar Que la gente Tiene todo el derecho A opinar Y a correrse Y bueno Y así Lo ha demostrado En su momento El intendente Y bueno Y Daniel sigue Con un proyecto Que es el proyecto Del país Y el proyecto Lo cual nosotros Tratamos de acompañarnos Bueno Hay distintos actores Que están trabajando Políticamente En San Miguel Para Scioli Uno es Juan José Castro El otro es Franco Laporta Que además es funcionario Y miembro del gabinete Estás vos ¿Crees que podrán llegar A un espacio en común? ¿O habrá que dirimir eso En su momento En alguna interna? Yo creo que lo más importante Que es lo que nos pide El jefe de gabinete Como es Alberto Pérez Como lo es Quien nos maneja a nosotros Y nos ordena Que es Scioli Tratar de ver De que estemos todos juntos Los que quieran estar Estarán Estarán conmigo Estarán con Juanjo Estarán con Franco La idea es que Haya un solo peronismo Que ese peronismo Sume a lo que A lo que quiere Un hombre Que es el sueño Que todos queremos Que sea presidente Como es Scioli Y a partir de ahí Se alinearán los planetas Así que se tienen que alinear Si no veremos Para donde va cada uno Pero la idea es que Trabajemos todo En función De una sola persona Entonces acá La persona fundamental Es trabajar para Scioli Después los demás Se irán acomodando ¿Tenés ganas De ser candidato? No, yo hoy no hablo De candidato Yo hoy hablo De una función Que me pidió el gobernador Que es que vaya a San Miguel Que me junte con la gente Que escuche a la gente Que es lo que quiere Y a partir de ahí Colaborar con eso Después veremos Quién decide Quién va a ser el candidato Bueno, ahí estaba Carlos Tapia, ¿no? El ex campeón del mundo Actual funcionario de Scioli Un poco clarificando Esto que estaba contando Sobre la interna Del sciolismo En San Miguel A ver De la Torre Sigue dentro del masismo Como uno de los hombres Más consultados Ha estado en La Plata Esta semana Ha tenido una actividad Bastante prolífera Durante estos últimos días Fuera del distrito De San Miguel Y también lo ha tenido En el distrito Porque ha inaugurado Obras en jardines de infantes Y demás Pero Quizá la definición Más contundente De De la Torre En los últimos En las últimas jornadas Ha sido El tema de Martín El Saurralde Y también lo que dijo En La Plata A donde convocó O por lo menos Le pidió a todos Los precandidatos A gobernadores El compromiso De discutir Y pensar solo En los bonaerenses Si llegan a ser Candidatos Y obviamente Después gobernadores De la provincia De Buenos Aires No se aprobó La policía municipal Hay muchas Discusiones Hoy el Frente Renovador No está de acuerdo Con votar El proyecto Que salió De diputados Desde el Frente Para la Victoria Ellos Lo ubican Como una propia Interna Del Frente Para la Victoria Por eso Estas dificultades Dicen que La agenda De Scioli La sigue marcando La cámpora Son los Repito Los argumentos Que utiliza El Frente Renovador Bueno Y en Malvinas Argentinas Otra de las definiciones Fue que Desde el comienzo Caridino dijo Que sería bueno Que Insaurralde Ingrese El Frente Renovador Caridino Volvió a decir Que su último mandato Como intendente Es este El que está transitando Hasta el 10 de diciembre Del 2015 Lo dijo En un programa De televisión De otro canal Pero claro Sus repercusiones Generan Internas En el distrito ¿Quién será El sucesor O el que tratará Caridino De que lo suceda En Malvinas? ¿Roque Caridino? ¿Diego Caridino? ¿O alguien que no tenga El apellido Caridino? Hay quienes Se anotan En esa pelea Obviamente Uno de los que Apuntan muchos Para anotarse En esa discusión Es el secretario De Medio Ambiente Y de Producción Estoy hablando De Carlos Cachilumbreras Veremos Pero Esta definición De Caridino Evidentemente Agitan La interna Dentro De la política Oficial De Malvinas Argentinas Nosotros Nos reencontramos Con ustedes El próximo domingo Dios mediante Aquí En una nueva edición Del embudo En la pantalla Del canal provincial Que tengan Un buen final Del domingo Un buen comienzo Del mes de junio Y la semana que viene Estamos otra vez Con ustedes A las 9 de la noche Como todos los domingos Chao Suspiciaron Este programa Paypintura GS Música 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 Música